bienvenidos soy adriana marín y te voy a contar el paquete que vas a recibir de nutrición y skin care y también el del get away esta es la caja que vas a recibir y ya te voy a mostrar que lo que contiene vas a recibir la carta de bienvenida con un mensaje de nuestro fundador y adicionar tu paquete vas a recibir ese producto de nutrición es limpio vegano y funciona mejorar tu metabolismo que da mucha energía y hay calor en tu cuerpo un cepillo mágico para cuidar tu cabello es una forma fácil para cuidar nuestro cabello esta nuestra crema para el cuidado de nuestros pies para que estén totalmente hidratados un exfoliante natural para el cuidado de nuestra piel sales y minerales del mar muerto y su recomendación es el uso una vez a la semana para que puedas el beneficio para tu piel nuestra mantequilla corporal con un alto concentrado para el cuidado de nuestra piel nuestra mascarilla clarificante limpia y aclara dejando nuestra piel suave y fresca soy adriana marín y estoy muy emocionada de que estés aquí y recuerda que en el documento que te llegó encuentras más información gracias gracias ¡Gracias!